Muy valientico haciéndole daño a ella, muy valientico, crees que es jugando, crees que es jugando, conmigo no vas a jugar, desgraciado, ¿qué es lo que quieres de ella? Ave María, como dan de lora cuando la gente no sabe pelear, pero conmigo tú no puedes, te voy a decir una cosa. Esperamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, vea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este encierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre virgen. Quítatelo, eso es, yo sé que tú me estás escuchando, dale, póntelo en tu mano derecha, eso es, amárrala y sácala, dale, dile te amarro, dile pues, dile te amarro. Vamos, así es que ya llegué, aquí no vas a hacer lo mismo que hiciste la vez pasada, vas a arder en el fuego del Espíritu Santo, bruja. Salen de ahí, salen de ahí, salen de ahí, Sandra, sácala, 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 Ah, creías que era jugando Creías que era jugando Eso es, sales de ahí Sales de ahí Eso es Tienes poder, apártate de aquí Satanás, ya llegaste tu demonio Néstante, rababastayala Tendete el rego tuya Saca tu maravilla Uno a uno Uno a uno Van a salir Van a salir Nosotros somos hijos de Dios En el nombre de Jesucristo Y es el Padre quien está por delante de nosotros Que arda el fuego en el nombre de Jesucristo El fuego del Espíritu Santo Y que de toda potestad maligna presente Por el nombre del Padre Mira como se quema Que bueno que les duela Que bueno que les duela Me encanta que les duela Eso es Y se van, se siguen quemando La espalda Quítatelo, arráncalo de ahí Te vas Te vas Te vas Te vas a los pies de la cruz de mi padre Ese es ruido a nadie Le da miedo Demonio Que ahora como lo quita Para que quedara loca En un hospital mental Cierto Sí Sí Como hace de feo Lo tienen en un mausoleo El entierro es en un mausoleo Ahí hacen todos los conjuros Estamos tumbando todo Y tienes que salir Cuando saquemos todo Tienes que salir Que hubieran enterrado Todo el alma de ella Que lo crucificamos Y ya Se rompan todas esas oraciones Y conjuros Mírame a mí ¿A quién crees que le da miedo Esa miradita? ¿A quién quieres que le da miedo? ¿Ah? A nadie le da miedo aquí La bruja tiene relaciones Con el demonio La que la arres con el demonio Delicioso ¿Sí? Delicioso En ese cementerio se acuesta Y pone todas las fotos De doña Sandra Y llama al demonio Para tener relaciones íntimas Con él en ese cementerio Ya que eres una bruja tan poderosa Sería bueno conocer tu nombre Para saber cómo te llamas Para saber por quién Tenemos que orar Para que se arrepienta Y el demonio no la mate ¿Cómo te llamas? No que Estás poseída Hasta la conciencia Estás débil ya Ya no te quedan fuerzas Ni una sola Y tus demonios se fueron De miedo ¿A quién vas a llamar ahora? Ya pasó Ya estás con Dios Déjalo ahí Y suéltate Que tú eres una hija de Dios Dilo ¡Renuncio! Eso es Ya ella renunció Ya te pido perdón Perdónala Dale Yo te perdono Eso es Dile vete a descansar Dile vete a descansar Eso es Eso es Descansar Descansar Suéltala ya Suéltala 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 más descansada algo se fue de acá, no sé un perezo